Bueno, me desperté hace... no, en realidad no dormí, mejor dicho, porque estuve en el turno de 4 o 8 de la mañana y acá en el hostel, y ahora dije, bueno, me voy a poner a organizar, miren lo que es mi desastre, esta es mi cama, ese es mi baúl, mi baúlera, mejor dicho, un desastre terrible, estoy muy desorganizado, dije, voy a empezar a acomodar mi vida, voy a empezar a bloguear, porque soy un desastre, voy a empezar también con un challenge de 30 días, siendo vegetariano, lo cual creo que va a estar muy bueno, así que nada, lo arranco hoy, en realidad hace como 10 días que se va haciendo como un calentamiento, ayer justo hicimos unos fideos con una salsa con tuco, con carne, y dije, bueno, ya fue, mañana arranco, departes primero de marzo, hago todo junto, y listo, pero bueno, primero tengo que organizar este desastre. Bueno, terminado el tema de arreglar la cama, creo que vamos, con el típico efecto de vlogger, de hacer, y ta-da, si, es la típica, de aparecer bañado, y cambiado, pero bueno, después me voy a parar. Mencione la parte que quiero hacer a mi tía, que me hizo el mejor regalo que me hicieron hasta ahora en el viaje, que es esta bolsita, que tiene una bolsita adentro, se hace más chiquita todavía, cuando ya todo esto es una bolita así chiquita, y que sirve para meterle la ropa sucia, y creo que es el mejor regalo que me hicieron hasta ahora, porque separás en la mochila, la ropa sucia de la limpia, y no deja ni olor, ni nada, y simplemente vas a la lavandería, la tirás, y ya te la limpian, y listo. Bueno, en 20 minutos, ah, ahí está la habitación, para que vean, 20 minutos tengo que cubrir a los chicos que laburaron fijo acá, así que voy a estar 3 horitas ahí, y, ehm, esta es Edu, en paños menores. Eh, nada, eso, así que les voy a mostrar un poco cómo es la vida del recepcionista. Bueno, espero que no me desmoneticen el video, porque está escuchando NF de fondo, pero bueno, les voy a mostrar un poco cómo es el tema del recepcionista. Esta es la recepción, ahí está. ¿Ese es mi mano? Sí, se ve un poco mi mano, pero bueno. Esta es la computadora, vamos a cambiar la cámara. Este es el sistema que la mayoría de hostels usan, que es Winx Hotel, que en realidad sería hostel, pero bueno. Estas son las habitaciones, eh, 3, 4, no sé por qué no va para abajo. Y le voy para abajo, ahí está. Pueden poder todas las habitaciones. Hoy es domingo, entonces, por ejemplo, vamos a ver quién la tiene hoy. Y lo que hacemos, por ejemplo, es hacer así, esta reserva, y bueno, es súper sencillo, así que no es algo que no pueda hacer alguien sin conocimiento. Entonces lo aprendes en 10 minutos, y está muy bueno, porque hay un montón de hostels donde te pueden cambiar el alojamiento, poder laburar de esto. Donde lo único que haces es esperar que venga la gente, ayudarla, acomodarla, y nada más. Bueno, me traigo con un rico omelete, voy a explicar el tema del veganismo. No, mentira, veganismo no, es que tenés... Voy a estar haciendo 30 días de comer así, saludable, como por ejemplo ahora estoy comiendo un omelete con ensalada de lejuda, tomate y cebolla franca. Y la verdad, el motivo, creo que más que nada por el medio ambiente. Porque tengo pancita y quiero bajarla. Así que quiero cambiar algunos hábitos. Y nada, eso más que nada, y poder sentirme desintoxicado. Así que vamos a ir probando 30 días. Puede ser un video, es esto, básicamente, donde les cuento un poco, soy bastante carnívoro, siempre fui. Me gustó, buen argentino. Pero bueno, en 15 días le voy a tirar una actualización, y en 30, bueno, con cuál es mi experiencia final. Y bueno, la idea es más que nada, yo no creo que deje totalmente la carne al final, después de esto, pero la idea es por lo menos, bajar un poco el consumo, y hacer un poquito un favor al medio ambiente. Para todos los que están pensando en arrancar un canal de YouTube, pequeño consejo, arranquen cuando quieran. Por ejemplo, ahora estoy blogueando, como que hay un montón de gente, y uno siempre dice, ay no, debe estar mirando, ahí me da una más pálida atención, nada, no le importa nada y nada. Y ya es de contra común, hay mucha gente que va con el cruzado por la calle caminando, y que va con el teléfono. Aparte la podés pilotear con que estás haciendo una videollamada, qué sé yo. No es tan loco. Así que aquel que está pensando en animarse, a mí me da mucha vergüenza, pero, no, como ahora que hay un montón de gente, voy a aprender a hacer un ideito. No, es una pavada. A nadie le importa. Así que, si usan una idea, querés contar algo, hacelo, porque a nadie le importa. A nadie le importa. A nadie le importa. A nadiele importa. Gracias.